Era ciego y estaba allí tirado en una cama Con un manto que a mí me identificaba Por ser ciego casi nadie me miraba Y escuchando, y escuchando que Jesús el Nazareno Por la orilla del camino y pasaba Comencé a dar grandes voces para ver si me escuchaba Y me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz Arrojo mi manto, levanto mis manos Me escuchó Jesús, y me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz Arrojo mi manto, levanto mis manos Me escuchó Jesús Dios escucha Toda la oración que salga de tu alma Y cambia tu tempestad en perfecta calma Él te guarda, te liberta, Dios te salva Solo escucha Mira que hoy toca tu puerta Él ha llegado Vino a abrir tus ojos que estaban cerrados Y a decirte que tu voz Él ha escuchado Y me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz Arrojo mi manto, levanto mis manos Me escuchó Jesús Y me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz Arrojo mi manto, levanto mis manos Me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz Arrojo mi manto, levanto mis manos Me escuchó Jesús Y me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz Arrojo mi manto, levanto mis manos Me escuchó Jesús Y gracias a Él yo soy salva, pude ver la luz